¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ven, cantemos! ¡Con humildad y con gozo! ¡Y le ducharemos! ¡Aleluya! ¡Latemos! ¡Aleluya! ¡Y nos enseñó! ¡Y nos enseñó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viva nuestro amor! ¡Viva nuestro amor! ¡Viva nuestro salvador! ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Viva nuestro salvador! 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 Nuestro salvador, limate, lima nuestro salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ven, cantemos con júbilo y con gozo y gritemos que Cristo salve. Ven, cantemos con júbilo y con gozo y gritemos que Cristo salve. Evitate, evitate, viva nuestro salvador. Evitate, evitate, viva nuestro salvador. Aleluya, 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 Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ven, cantemos con júbilo y gritemos que Cristo salve. Yo tengo un gozo en el alma, gozo, gozo en el alma. Es como ríos y agua viva, ríos y agua viva en mi ser. Y cantamos esta hermosa alabanza, gloria a Jesús. Vamos a alabanza, gloria a Jesús. Y cantamos esta hermosa alabanza, gloria a Jesús. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma. En mi ser, es como ríos y agua viva, ríos y agua viva en mi ser. Y cantamos esta hermosa alabanza, gloria a Jesús. Y cantamos esta hermosa alabanza, gloria a Jesús. Y cantamos esta hermosa alabanza, gloria a Jesús. Me cantamos esta hermosa a Jesús. Y cantamos esta hermosa alabanza, gloria a Jesús. Amante, hermano, alabaste. Amante, hermano, alabaste. Amante, hermano, alabaste. El gozo que tenemos en nuestros corazones Nos podrás calmar ¿Qué mejor estamos cantando? Oh, calma, oh, calma Oh, calma, oh, calma, oh, calma ¡Gracias! 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 Pero canta es el que viva, triste es el que vive Pero canta es el que viene, pero canta es el que sana Cristo vive, haz tu nombre gloria Cristo viena, haz tu nombre irugía Cristo sana, haz tu nombre gloria Cristo salva, haz tu nombre irugía Así, así, cayó Así, así, así Así, así Así, así, así Así se alaba Dios Y estamos aquí reunidos Cantando con los adiós 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 Cosa de mi hermano, búscate La presencia le salva a vos Cosa de mi hermano, búscate La presencia le salva a vos El que es el que vive Cristo es el que vive Pero canta es el que sana Cristo es el que sana Pero canta es el que viene Cristo es el que viene Pero canta es el que selva Cristo es el que sana A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Y estamos aquí reunidos Cantando con los adiós Cosa de mi hermano, búscate Y estamos aquí reunidos Cantando con los adiós Cosa de mi hermano, búscate Hemos cretido Cosa de mi hermano, búscate En la presencia de Sérvano Así, así, así Le bailo a tu mano, mi hermano, mi hermana Así, así, así Así se le bailo El alabar, búscate Siguiente alabanza contamos para la honra y la gloria del Señor Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida ¡Hachimar que at Agradecidos con Dios en mi vida! Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo te lo debo a él Todo lo que tengo te lo debo a él Por todo lo que he hecho en mi vida Yo estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecida con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo te lo debo a él Todo lo que tengo te lo debo a él Todo lo que tengo te lo debo a él Yo me alabaré, solamente 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 alabaré, Esa yo de vida con mi Cristo, por todo lo que he hecho en mi vida Esa yo de vida con mi Cristo, gracias por la vida Todo lo que te lo dejo a Él, todo lo que te lo dejo a Él Todo lo que te lo dejo a Cristo, que con todo te alabaré Todo lo que te lo dejo a Él, todo lo que te lo dejo a Él Todo lo que te lo dejo a Él, todo lo que te lo dejo a Él Todo lo que te lo dejo a Él, todo lo que te lo dejo a Él Todo lo que te lo dejo a Él, todo lo que te lo dejo a Él Todo lo que te lo dejo a Él, todo lo que te lo dejo a Él Todo lo que te lo dejo a Él, todo lo que te lo dejo a Él Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, después de cada lucha, se ha visto de rodillas, después de cada rueda, el de nadar, no importa que les quede el enemigo, se ha visto de un Dios, se parte de un papá Dios, en el nombre de Dios, sagrado nombre, la noche es la Navidad. Música 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 van a agradecer este tiempo. Amén.